Claudia Martín, expareja de Andrés Tobar, reacciona a la boda con Maite Perroni. Maite Perroni y Andrés Tobar se casaron el fin de semana en una lujosa ceremonia que tuvo una duración de tres días, pero mientras ellos sellaban su amor, la actriz Claudia Martín, expareja del productor, compartió un misterioso mensaje que fue calificado como una indirecta para los recién casados, y es que mientras la pareja se casaba en medio de una espectacular fiesta, realizada nada más y nada menos en Valle de Bravo México, hasta donde se dieron citas familiares y amigos de la pareja, entre quienes se encontraban Ana y Cristian Chávez Christopher Uckerman, integrantes de la famosa agrupación RBD, además de otros famosos como Angelique Boyer, Sebastián Rulli y las hermanas Surya y Marimar Vega, quienes llegaron acompañadas por sus respectivos esposos. Sin embargo, fue a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, en donde la protagonista de la telenovela de Televisa Univision, Los Ricos También Lloran, compartió una frase que muchos dieron por hecho, que se trataba de una indirecta para su ex y la cantante. No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar, frase que escribió la famosa en inglés y sin ninguna imagen. Como era de esperarse, la polémica se generó dentro de las redes sociales llegando a dividir opiniones, pues mientras algunos recordaron que la relación inició, entre especulaciones de infidelidad, unos más tacharon a Martín de dolida por no poder superar a su ex. Lo que mal empieza, mal termina. Tiempo al tiempo y así les da de ir a esa pareja. Está dolida porque él la expuso por estafadora. Así será, pronto le llegará el karma a esa pareja de infieles. Súperelo, ya firmó el divorcio. Así mismo su hora llegará. Creo que ya a esas alturas, eso no se llama querer llamar la atención y colgarse de un evento que no le pertenece. Ya dos años con divorcio firmado y con novio nuevo. Como le duele, ella no es que tiene un marido que sea feliz y deje a ellos vivir su vida. Escribieron tan solo algunos usuarios de las redes sociales en el post. Cabe recordar que el polémico romance entre Maite Perroni y Andrés Tobar, surrió en medio de los rumores de una supuesta infidelidad de parte del productor a su entonces esposa, la actriz Claudia Martín, y que aunque al principio negaron que entre ellos existiera un romance, fue en octubre del año 2021 cuando la pareja aceptó que estaban enamorados, siempre aclarando que tenían una relación de amistad desde hace 20 años. Pero la vida los reencontró cuando ambos estaban viviendo un duelo por la separación de sus respectivas parejas, por lo que comenzaron a descubrirse de una manera diferente y por lo que solo podían decir que estaban muy felices juntos. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.